Un emotivo acto presidido por la jefa del Ejecutivo Regional. María Dolores Cosperal ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento para un cuerpo eficaz, cercano y profesional. Los ciudadanos de cualquier lugar de nuestro país sentimos a la Policía como una institución cercana, como una institución que nos da una gran seguridad y que siempre está dispuesta a cumplir con sus obligaciones. La Policía Nacional es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Yo he tenido la fortuna y la suerte en distintos cargos públicos de trabajar y colaborar directamente con ellos y puedo decirles que es una de las policías mejores del mundo. Es la fiesta de unas personas que se dedican sencilla y naturalmente a protegernos a todos nosotros, a garantizar nuestros derechos, a que podamos disfrutar en paz y en libertad. Están haciendo una labor extraordinaria para vivir en uno de los países más seguros como es España. Elogios para el Cuerpo de la Policía Nacional que celebra esta festividad desde el año 1926 y que cumple cada día su compromiso con la Constitución. Seguramente estos tiempos que atravesamos son muy indicados para recordar los deberes constitucionales que todos tenemos y los de los gobernantes, los de cumplir y hacer cumplir la ley, pero cumplirla los primeros. Hoy celebran su día los 1.439 efectivos de la Policía Nacional que garantizan la seguridad de los ciudadanos en Castilla-La Mancha. Balance positivo y cumplimiento de los objetivos que ha querido destacar el Jefe Superior de la Policía. Habiendo logrado, quiero decir, reducir la delincuencia hasta el mes de agosto de este año en más de un 5%. Un cuerpo que es referencia de seguridad a nivel internacional y que seguirá trabajando ante amenazas como el fenómeno yihadista. El acto ha servido también para reconocer el mérito policial con la imposición de la Cruz Blanca. Gran ovación de los asistentes con un interminable aplauso a Román, el guardia civil herido de bala en un atraco en yuncos. Premio también para los niños que han reflejado con sus dibujos lo que es la policía para ellos. Niños de entre 4 y 9 años que han recibido el diploma de manos de la presidenta de Castilla-La Mancha. El acto ha concluido con el recuerdo emocionado para quienes dieron su vida por nuestros derechos y libertades. Un sentido homenaje a los caídos en acto de servicio.